campeones bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo es posible ganar unos dólares gratis a través de este navegador break lo primero que tienen que hacer es ir al enlace que les voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y vamos a descargar este instalador de break que nos va a llevar directamente al sitio de la play store totalmente actualizada la aplicación recuerden que este es un navegador y en la parte de arriba encontrarán más vídeos acerca de ese navegador además que voy a publicarles las pruebas de pago que tengo de este navegador es una nueva forma impresionante en la cual está revolucionando internet y la forma en que cómo se van a conectar los creadores de contenido como los youtubers o que crean páginas web con las personas que los visitan en serio ellos tienen una excelente idea y pues ya se los he venido mostrando desde hace mucho tiempo desde el año pasado se los he venido mostrando beneficios de usar este navegador que el mismo bloquea la publicidad que evita los seguimientos y todo toda la información que debería ser personal y que actualmente no lo es ellos lo están transformando ese método y me parece una idea excelente entonces después de que el navegador break se instale en su dispositivo android porque lo podemos instalar en cualquier linux en un mac en un iphone en cualquier windows pero para él la versión de hoy les voy a enseñar cómo ganarlos a través de android completamente gratis listo entonces cuando usted lo tiene aquí vamos a digitar el siguiente la siguiente dirección vamos a ir acá escribimos chrome vamos a ir acá dos puntos doble va que es las y vamos a escribir flags listo flags y vamos a darle en iniciar después de eso aquí vamos a buscar algo que se llama beta que el beta es la nueva algo que ellos están experimentando y es break rewards para android entonces aquí en default lo que vamos a hacer es habilitarlo listo vamos a reiniciar el navegador entonces primer paso break flags acá arriba el segundo paso buscar beta tercer paso habilitar relanzamos la aplicación para que se nos habilite lo que sería nuestros bats completamente gratis que sería este triángulo listo entonces vamos aquí donde dice unirme y ganar recompensas en algunos les aparecerá como crear wallets entonces vamos a unirnos y vamos a es al a generar los bats que está regalando entonces vamos a esperar a que carguen nuestros bat dice donación de vale gratuito hay disponibles una donación de vale gratuito marzo 16 y vamos a canjear los entonces es importante que esperen ahí un momento mientras él le regala estos 25 watts completamente gratis pero entonces tú me vas a decir david pero bueno como retiro estos bats pues muy sencillo muy fácil lo que tú tienes que hacer es irte algún canal de youtube en este caso vamos a buscar constancia y ganancia constancia y ganancia y lo que como el objetivo del navegador es poder entregarles a los creadores de contenido entonces usted lo que va a hacer es primero crearse una cuenta entonces no se preocupen por los pasos que voy a dejárselos bien detallados abajo crearse una cuenta como creador de break como editor para que hagamos un intercambio tú intercambias con una persona que quiera que tenga contenido y yo te esa persona te dará de vuelta los bats entonces cómo se hace una donación vamos acá dice aquí que vamos a hacer una donación como ven yo ya estoy en verificado entonces vamos a enviarle una propina cuántas propinas entonces vamos a enviarle 10 bats a david vamos a ver si me deja enviar los 10 5 10 ok y vamos a enviar la propina entonces de esta forma cuando me lleguen a mí estos bats lo único que vamos a hacer es intercambiar los y tú puedes regalárselos a diferentes personas entonces aprovechen esta promoción sé que muchos de pronto tal vez hayan quedado con dudas no se preocupen aquí en la lista de reproducción hay unas listas que se llaman navegador break en español donde trato de explicarlo mejor pero si aún así sigues con dudas por favor contáctame por whatsapp o por telegram para resolver te las estoy conectado para que ustedes se puedan despejar sus dudas y puedan hacer partícipe de este canal que está en crecimiento exponencial gracias a los más de 1176 suscriptores el objetivo es poder compartir con ustedes información muy importante nos vemos en el siguiente vídeo una exitosa y feliz semana que nos vemos en el siguiente vídeo